Los amigos que contigo están laburando, a los oyentes, a quienes nos van a accesar por redes sociales y los que nos están escuchando por radio. Saludos. Bueno, sin duda, Saúl, el tema de la Caja de Seguro Social ha estado en la palestra a nivel en el acontecer nacional. Queremos saber su opinión con respecto también a los temas de las reuniones que se han ido dando durante toda la semana, la semana pasada, y que inclusive se dieron jueves y viernes al respecto. ¿Cuál es entonces la opinión de Saúl Méndez? Es un tema que afortunadamente el pueblo está pendiente de él. Es uno de los temas que sin duda es necesario analizar, discutir y ver en la profundidad del mismo y sobre todo atender a la situación que se generó y se ha generado en torno a las distintas administraciones en la Caja de Seguro Social, los gobiernos, el tema que tiene que ver con el pago de la cuota agropatronal, muchas veces robada por quienes la retienen, en este caso los empleadores, y no se trata entonces de simple no pago, sino incluso un delito que está contemplado en el Código Penal, en el que se cuente la cuota y no se entrega al Seguro Social, además de su propia administración. Es un tema que a la población naturalmente le interesa, porque si alguien tiene que hablar del Seguro Social son los trabajadores y sus familias, que son los que obviamente están siendo beneficiados, pero ubicados por esta materia. Y cuando estoy hablando de trabajar no me estoy refiriendo a una clase de trabajadores. La Caja de Seguro Social realmente vive de las cuotas y todo el que trabaja en Panamá, pues según ley, está obligado a pagar, pero hay una contradicción en eso, no solo en el pago, sino en las prestaciones. Es decir, en Panamá las prestaciones que se deben dar a la población, trabajadores, a sus familias cada vez son peor. Si nos vamos en materia de, por ejemplo, riesgo personal, los trabajadores allí, pues, no ven realmente resarcidos sus derechos. Igual forma en el programa de maternidad y enfermedad, que es el programa de salud. Tampoco el programa de pensiones. Las pensiones son miserables en Panamá, en realidad. Y todo esto, pues, es un problema. Un problema que cuando analizamos también cómo se administra en los millones que tiene la Caja de Seguro Social, es inverosímil que los derechos de los trabajadores y su familia no se han atendido. Así que, en verdad, a mí me llena de satisfacción que el pueblo, en términos generales, y en particular de los trabajadores y su familia, pues, están atentos al tema del Seguro Social. He visto distintos pronunciamientos, distintos sectores de trabajadores del país, indistintamente su profesión, y naturalmente eso muestra que hay un interés legítimo a la población para discutir este tema sobre el tema del seguro y las prestaciones que debe brindarle al pueblo para mí. Saúl, tu posición con respecto a la ya ratificación de Dino Mon como director general de la Caja de Seguro Social. El señor Mon, en realidad, creo que es un elemento importante que la sociedad también le dé seguimiento a este tipo de situación. El señor Mon, no en el pasado, no con las reformas del 2005, sino que durante esa reforma y después de ella, que ahora más recientemente, cuando estaba siendo, digamos, postulado a ese cargo, indicó claramente, en las distintas entrevistas que le hicieron, que él propugna por cuentas individuales, propugna por la filosofía esa de, es decir, el mercado de la salud. Y cuando digo el mercado, la salud es la concepción que en realidad le quieren dar la patronal, no ahora, y tecnócrata como Dino Mon a la Caja de Seguro Social, sino que es su aspiración realmente, en función de la filosofía que manejan de una política arcaica, atrasada, de una política económica que ha fracasado en el resto de América Latina, que tiene que ver con seguridad social, y naturalmente esto no solo implica reformas paramétricas, que su propia boca dijo que son necesarias para hablar de temas del seguro social, y adicionalmente a ello el tema de individualizar esto. Se empieza ideológicamente a hablar de que se tiene un ahorro, en realidad lo que se tiene son pensiones más miserables de las que existen hoy día, porque eso fue lo que ocurrió con la ley del seguro en el año 2005, al romperse el sistema de solidaridad entre generaciones, el reparto puro como se le conoce, se crearon pensiones individuales que han hecho que si las pensiones hoy que cobran por asegurados paramétricos son de miseria, las que van a cobrar los futuros jubilados con ese sistema de pilares, son peores, significa que peor que la miseria. Entonces esto no puede ser en realidad un elemento que pueda ser bien visto por quienes van a ser sometidos a este tipo de situación. El hecho de que te digan que ya las pensiones que hoy, reitero, son de miseria, que te sacan un porcentaje aproximadamente de 60% de los últimos 10 años de trabajo, entre comillas, 10 últimos mejores años, su porcentaje de retiro del trabajador o trabajadora es 60%, las pensiones de pilares es de 40 o menos por ciento, se habla hasta de 34%, y eso no puede ser bajo ningún criterio una salida seria y digna para la población panamia. Tenemos que pensar en la solidaridad entre generaciones, tenemos que pensar en mejorar obviamente los rendimientos que están de los fondos de este programa de invalidez, del Fondo de Términos Generales de la Caja de Seguro Social, tenemos que pensar en que en efecto se deje de robar la cuota obrero patronal, se prohíba como se hace hasta ahora, poder hacer inversiones importantes, aun cuando la ley así lo permite de sus fondos, porque en la filosofía de quienes han administrado la Caja de Seguro Social y su gobierno, lo que hay es que la Caja de Seguro Social no puede hacer actividad rentable, cuando los recursos de la Caja de Seguro Social son muy importantes y podrían ayudar al desarrollo nacional y ayudar a la inversión nacional con retornabilidad de esos recursos con intereses que ayuden a fortalecer el fondo. Así que en realidad el señor Mon es un ente dedicado al negocio, a mi entender de los seguros privados y él cree que esa concepción que tienen en su ser puede trasladarla al Seguro Social y esto bajo ningún criterio puede ser así. La salud no es una mercancía, por un lado las pensiones tampoco lo son y menos para que se enriquezca la costilla de la población, como ha ocurrido con esos programas de pilares en Chile, en Colombia, donde han quebrado además y el Estado ha tenido que salir a dar la cara con los empresarios. En realidad hay una situación que yo quiero dejar como una reflexión. Mientras, entre comillas, los capitalistas acumulan el desarrollo del trabajo humano, acumulan grandes capitales, cuando entran en crisis entonces quiere que sea el Estado quien cargue esta crisis. Como ha ocurrido siempre en cada crisis del gran capital, finalmente el Estado entra a intervenir y a poner los recursos que ponemos todos en materia de impuestos para rescatar empresas. Pero no es así cuando la ganancia está entrando a los empresarios porque está directamente a su beneficio. Entonces, este tema del Seguro Social es un tema que naturalmente tiene que verse con una visión, tiene que entenderse de una forma en el que el régimen de seguridad social es un régimen público y en el caso para mí no solo tiene que ver con pensiones, sino que también tiene que ver con salud, tiene que ver con riesgo presencial y tiene que ver con la administración. Hay grandes problemas y déficits de la administración. Yo escucho hablar siempre de los ataques que hay, por ejemplo, en torno a la Junta Directiva. Ayer veía a uno de estos diputados, creo que de la facción Vamos, a hablar que la Junta Directiva quería relegir al lado. Yo escuché eso y realmente yo no sé cómo sacan una serie de teorías que no son ciertas, pero que si fuesen ciertas deberán presentar a la paleta pública. Yo no estoy defendiendo a la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social en ningún momento, pero sí en el caso de Conuncir tiene representantes, un principal y un suplente hasta ahora en esa Junta Directiva y jamás se apoyaría algo como lo que se acaba de decir. Pero se van creando toda una serie de mitos para decir que el problema de la Junta Directiva, una parte del problema está en la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social. En la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social, que no han sido fiscalizadores de la administración como debería corresponder, no obstante, eso no implica que todos los que están en la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social están en favor de las cosas y los desmanes que se cometen allí. Y naturalmente cuando se generaliza de esa manera trata de satanizarse. Nosotros queremos decir que la representación que tenemos ha jugado un papel importante en el debate interno del Seguro Social y externo, porque a pesar que no se tiene acceso a todos los medios de comunicación vía propia, vía redes, siempre los representantes nuestros están dando detalles o cuestionamientos a lo que se está haciendo dentro de la institución cuando no se quieren cumplir con los objetivos para los cuales debe desarrollarse la administración del Seguro Social. Así que, dicho esto, yo creo que es un tema que nosotros tenemos que tener claro los panameños, que no se trata, porque siempre hay una serie de consejeros que dicen, vamos a salvar la Casa del Seguro Social, aquí no hay que salvar la Casa del Seguro Social, aquí lo que hay que salvar es al pueblo panameño, de que tenga pensiones dignas, de que tenga salud digna, de que tenga prestaciones de credo profesionales dignas a través de la institución que se llama Casa del Seguro Social, porque nos hablan de un abstracto de la Casa del Seguro Social, vamos a salvar la Casa del Seguro Social, pero salvar la Casa del Seguro Social no puede ser negar las prestaciones aún más en condiciones todavía peor a la población, aquí lo que hay que salvar son vidas humanas, hay que tener una empresa estatal como la Casa del Seguro Social que brinde los servicios requeridos y necesarios, otro elemento que hemos escuchado en este tema del Seguro Social es que, bueno, que la gente, pobrecita la gente que forma grandes filas, etcétera, que están en la madrugada haciendo esta fila en cada uno de los centros de salud, bueno, si eso precisamente una de las quejas que tenemos, quienes utilizamos el Seguro Social, la familia utiliza el Seguro Social, porque no hay los recursos para ir a otro tipo de atención privada cuando se trata de enfermedades serias, pues simplemente no queremos eso. Nadie está satisfecho de que no haya medicamentos, que los instrumentos quirúrgicos no estén al día, que cuando requiera la atención de salud, te den cita para dentro de un año, nadie está de acuerdo con eso. Pero no por ello, entonces nos van a decir que lo que cabe aquí es externalizar los servicios de la Casa del Seguro Social. ¿Qué sabe lo que significa la palabra externalizar? Es una forma de privatización. Pero ahora no quieren decir que si se externaliza, eso no es privatización. Entonces, hombre, ya la patria boba pasó hace tiempo y naturalmente este es un tema que hay que verlo y que hay que analizarlo, pero reitero, pensando en la gente, mejorando las condiciones de vida de la gente, mejorando las pensiones y mejorando sin duda todas las prestaciones que debe brindarle la Casa del Seguro Social al pueblo panameño. Hay unas pensiones que yo digo que no son las mejores, pero que creo que tienen mejores condiciones que la mayoría de las pensiones en Panamá. Y me voy a referir a las pensiones que tienen los miembros de la Policía Nacional o el Departamento de Seguridad. Entonces ellos tienen un derecho a jubilarse con 30 años de servicio continuo y su último salario. ¿Por qué todos los panameños no aspiramos a eso? ¿Por qué no quieren hablar de porcentajes que no satisfacen las necesidades básicas de la población? Yo creo que ese modelo podría ayudarnos a todos. ¿Por qué no pensamos en la posibilidad real de que nuestros servicios de salud o nuestros servicios de materia de salud personales sean cada día mejor y más eficaz y eficiente? ¿Por qué tenemos que pensar en que lo privado es lo bueno y lo público es lo malo? Lo privado es lo bueno mientras los empresarios acumulan riqueza. Apartamos del hecho que los empresarios nada lo hacen si no es por su fin de lucro. Pero en esta materia no hay nada que lucrar. En esta materia lo que hay es que dar servicio a la población, que sean buenas, eficaces y que naturalmente dignifiquen la vida de las personas. Yo creo que con esa filosofía es que podemos ver el tema del seguro social. No con la filosofía esa de que trabaja más, paga más y muere rápido. Eso no puede ser digno para la gente después de trabajar tanto y esforzarse por echar un país adelante. Y también se va, claro, que todos los temas relacionados al seguro social son sumamente importantes, pero sin duda el tema de la edad de jubilación va a ser uno de los temas que sin duda va a ser un foco principal y donde muchas personas, ya hemos escuchado los comentarios, no les gustaría que se diera un momento de la edad de jubilación. Obviamente en este momento no se ha hablado algo oficialmente al respecto, pero se escucha entonces que eso debería estar dentro de esa negociación. ¿Cómo lo veía en este punto Saúl Méndez? Son las reformas paramétricas. La reforma paramétrica es aumento de la edad de jubilación, es aumento de la cuota, densidad de la cuota, aumento de lo que se paga porcentualmente y disminución de las pensiones. Esas reformas son las que se acabaron de desgraciar en el régimen de seguridad social desde el 2005 hasta aquí. Se habla de un hueco que existe en el programa de las finanzas del seguro social. Y ese hueco, desde que se aprobó la ley en el 2005, primero la 17 de la muerte y después obligado el gobierno por una huelga más de 32 días, tuvo que suspender la ley 17, abrir una especie de debate de diálogo, me refiero al gobierno de Martín Torrijos, y después irse con un grupo de gente a Gamboa Resort y allá pactar lo que fue esa reforma que, reitero, desgració la vida de las lindas. Fíjense, aumentó la cuota, la densidad de cuota de 180 a 240, disminuyó las pensiones, que es parte de la situación, habían aumentado la jubilación, la presión en las calles del pueblo los obligó a tener que eliminar eso. Pero esas reformas son las que abrieron el hueco de lo que estoy mencionando hoy día. Fíjense, ¿cómo funcionaba el sistema? Quienes están jubilados hoy, quienes estamos cotizando, pagamos esas jubilaciones. Se llama reciprocidad entre generaciones, solidaridad entre generaciones. Es decir, cuando nosotros, lo que estamos aspirando a jubilarnos, dentro de pocos años, vayamos a jubilarnos, no hay nadie que pague nuestras pensiones. ¿Sabe por qué? Porque las hicieron individuales. Entonces, ahí está el primer hueco que tenemos, que hay un grupo de panameños y panameñas, supongamos que están entre los 45 y 50 años, que son los que más cerca están de poder jubilarse, y seguimos pagando nuestra cuota para pagar las pensiones de los que están jubilados, pero cuando nos toque jubilarnos, no va a haber nadie que nos pague la cuota. Reitero por el problema de haber individualizado las cuentas. Lo primero que debe haber es que el sistema vuelva a ser un sistema solidario entre generaciones. Luego, entonces, está que aún si eso ocurre, se habla del déficit. Es cierto, pero también es cierto que todo el que le ha robado el seguro tiene que regresarse la plata. La semana pasada escuché sobre la base, por ejemplo, que se iba a hacer un decreto para recuperar 38 millones de dólares que se deben las personas que pasan por el corredor. Sí, pero cuando escuché hablar de los delincuentes que se roban la cuota del Seguro Social, yo no voy a desenterrar muertos. ¿Y por qué no se hace lo mismo para recuperar la plata del Seguro Social? ¿Sabes por qué no se hace lo mismo? Porque quienes se quedaron con la plata son empresarios. Y quienes deben el corredor son gente que pasa por ahí, generalmente mucha gente del pueblo. Y hay una diferencia de clase en ese sentido. Y el que pasa por el corredor y no paga, tiene que pagar. Yo estoy de acuerdo que tiene que pagar. Pero se adopta una medida administrativa a través de un decreto quizás ejecutivo. Pero cuando se trata de que los empresarios se roban la cuota obrero patronal, entonces yo no voy a desenterrar muertos. Yo creo que esas diferencias hay que mostrárselas a la población para que se vea cómo que se maneja una situación de casi un mismo tema, de adeudarle al Estado, en este caso al Seguro Social, pero que no se trabaja con el mismo regreso. Yo creo que todo ese tema da muestra y da pista de qué puede estar pensándose en torno a esta situación. El tema de la edad de jubilación en realidad ya hoy, desde que se reformó en 1995 el Código de Trabajo en Panamá, la gente perdió lo que se llama estabilidad del supuesto de trabajo en el sector privado. Usted va a salir a buscar trabajo y tiene más de 40 años y nadie quiere contratar. Supongo que si le aumentan la edad de jubilación, que entre más viejo esté, sin trabajo indefinido es y sin trabajo permanente le van a dar trabajo. ¿En qué cabeza cabe eso? Y además de ello, esto significa, además, de que es una forma de negar la prestación. ¿Por qué es una forma de negar la prestación? Porque primero lo tienen con esos contratos que son casi en todo sector público y privado. La gente en el sector público, hay docentes, por ejemplo, voy a mencionar un sector importante, los docentes, que están por algo que llaman TEFA, que les pagan nueve meses de salario al año, creo que un mes de vacaciones. Quiere decir que dos meses no pagan seguro social. Y pueden estar arriba de unos quizás 15.000 docentes en esa condición. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que pueden haber 15.000 personas que no pagan dos meses al año de cuotas del seguro social. Porque uno debe pagar cuotas de enero a diciembre, 12 cuotas por año. Pero así como está en el sector docente, en el sector del sector público, hay muchos trabajadores que le llaman, van sacando una serie de categorías en Panamá, informalidad dentro de la formalidad. Es decir, trabajadores manuales y de otros tipos que los contratan por servicios profesionales para no pagarles seguro. Eso en el sector público. En el sector privado ocurre que como en el comercio, en la construcción y en otros sectores, la gente le hacen contratos, que son contratos cortos, que en promedio al año laboran ocho meses. No laboran los 12 meses del año, sino ocho. Cuando usted aumenta la edad de jubilación, está diciendo a esas personas, ¿sí? Que tienen que seguir trabajando a promedio de ocho o nueve meses al año, se les extiende todavía aún más el tiempo que tienen que laborar para acumular las cuotas necesarias para ver este tema. Así que el tema de aumento de edad con el tema del pago de la densidad de las cuotas están íntimamente relacionados. Y naturalmente, cuando se hablan de estos temas, quien está aspirando y quien está en la práctica trabajando se da cuenta que la forma que se está planteando una forma de negar la prestación. Y si aquí de lo que se trata es que las reformas van a negar prestaciones para que la gente pueda vivir mejor, por eso es que usted va a encontrar un amplio rechazo ya de casi todo el que trabaja negándose a que sean reformas paramétricas las que vean este tipo de problemas. Así que entre ellos la edad de jubilación, creo que es un importante decisión solar. Bueno, aprovechando que se encuentra con nosotros Saúl, también el presidente de la República en su conferencia de prensa de los jueves ha tenido o ha comentado sobre temas que van a iniciar investigación del gobierno pasado. En este caso, lo último que llamó poderosamente la atención es el tema de las famosas perforadoras del MinSA, donde se pagaron adelantados, después salió una nota de diciembre, después pagaron en mayo, llegaron el último día del gobierno, al final no se utilizaron. Son temas también que son, estamos hablando de 10 millones de dólares que está hablando el presidente. En ese momento, dentro de uno de los casos que se debe estar entrando en investigación como lo anunció el MinSA, ¿no? No somos de la tesis que todo el que le ha robado al Estado hay que recuperarlo robado y debe ir preso. ¿Cuál es la situación que yo noto y comparo? Es que cada vez que entra alguien a ejercer el mandato presidencial, los meses iniciales te hablan de todos estos desmanes, pero la pregunta es quién está preso por eso. Es decir, si yo lo denuncio, o cualquier panameño lo denuncia, pues queda en eso, una denuncia. Si lo denuncia un servidor público, debe abrirse una investigación de inmediato del oficio. No obstante, si comparamos lo que está ocurriendo en este momento con el gobierno pasado, que cuando llegó dijo todos los desmanes que había cometido el otro, cuando llegó el gobierno anterior, dijo todos los desmanes que habían cometido, digo, voy a poner apellido, a ver, este gobierno, el señor Mulino, está diciendo todos los desmanes que está encontrando de la administración de Cortizo. Cortizo, cuando llegó también, empezó a decir todos los desmanes que encontró de la administración Varela. Cuando llegó Varela, dijo todos los desmanes que había de la administración de Martinelli. Cuando entró Martinelli, dijo todos los desmanes que habían habido del gobierno de Torrijos. Torrijos, digo los desmanes de Mireia, Mireia, digo los desmanes del otro, pero la pregunta es que ¿quién está preso en eso? ¿Quién? Es decir, nadie. Esa es la realidad. Entonces habrá que ver si en realidad hay alguien, habrán preso por esta situación. Pero es parte del drama que vive el pueblo parameño, desafortunadamente, en el que cada quinquenio pone su esperanza en que las cosas puedan cambiar y no cambian. Esa es la trágica comedia que tenemos en Panamá con relación a este tema de cómo se despilfaran los recursos del Estado, de cómo se los roban, de cómo lo malusan, de cómo lo administran. Nadie va preso por eso. Entonces es solo lamentable de todo esto. Yo creo que he escuchado una serie de denuncias que viene haciendo el Ejecutivo, pero bueno, lo que creo que voy a ver son gente procesada y que en realidad respondan por todo eso. Y no solo del gobierno pasado, sino todos los que han tenido que ver con despilfarro y buen manejo. Es lo mismo en la caja. En la caja hay una serie de desmanes que se han cometido. Un despilfarro, la corrupción en Panamá no solo es ilegal debajo de la mesa, maletinazo, sino incluso está en las normas jurídicas que es increíble esto y no pasa nada. Entonces, ese reitero de trágico medio. También el tema que ha llamado también poderosamente la atención son los llamados que ha hecho el presidente de la República directamente contra empresas, ya llámese telefonía, electricidad, sobre el servicio, no solo para él, sino para el mismo pueblo panameño, que no han sido de los mejores. En este caso, también, Saúl Méndez, ¿qué opinas al respecto? Miren, los panameños estamos viviendo un asalto a mano al mar desde que todos estos servicios se empezaron a privatizar, porque no solo lo pagamos más caro, sino que el servicio es más. entonces se crea un ente regulador que está al servicio de los poderes económicos y no al servicio de la gente que paga todo este tipo de servicios básicos. Y parte de ello tiene que ver con, ¿sabes lo que vive la gente que vive en el oeste? Donde la fluctuación de luz le daña su electrodoméstico, su comida, y nadie le rezarse a eso. Nadie. aquí hubo la posibilidad incluso de rescindir contratos por inscribimiento de las empresas, ningún gobierno hizo eso. Hay una serie de procedimientos que es necesario cumplir para sancionar, se hablan de sanciones, en estos días hay una sanción, no sé de cuántos millones, no es la primera que sancionan a estas empresas y ellas apelan y apelan y apelan y finalmente con un recurso en el corte que no pagan un centavo. ¿Por qué? Porque hecha la ley, hecha la trampa, es como los bancos. Es decir, ellos ponen allí en la superintendencia que ellos quieren, hacen una ley justo a su medida y entonces nadie los toca. Así pasa con el tema eléctrico, así pasa con el tema de telefonía, así pasa con el tema de servicios básicos y naturalmente esto la población lo sufre. Yo creo que en efecto la denuncia se está haciendo por el ejecutivo, pero hay que tomar acciones, acciones que realmente representen el interés en este caso de los consumidores para que estas empresas que no cumplen con dar un buen servicio los empresarios sean sancionados de forma ejemplar de manera tal que la gente pague el servicio que está pagando pero que reciba una contraprestación correcta. pero nada de eso ocurre en Panamá desafortunadamente. Bien, para ya ir finalizando, ¿cómo va el tema de las cuentas del Suntra que es la última reunión que se dio con el presidente? ¿Cómo va, cómo ha sido ese movimiento? ¿Ya se ha podido abrir en el tema del Banco Nacional? ¿Cómo ha sido? Sí, nosotros en una primera reunión con el presidente fuimos a tocar este tema en realidad y allí él dio la instrucción de que se abriera la reunión. Nosotros obviamente cuando solicitamos no que se abriera nosotros ya tenemos una cuenta en la identidad que usted indica sino que en realidad se permitiera el depósito de los recursos y la cantidad de cheques que teníamos en esta parte para ver el tema y en efecto pues ese primer momento se dio podríamos hacer unos depósitos etcétera pero cuando llega algo que se llama términos y condiciones empezó a haber una situación un tanto compleja ahí que nos obligó a volver a tratar el tema brevemente con el ejecutivo sobre esa situación y pues ahora enviamos una nota explicando a detalle qué situación se ha presentado esperando que este problema se resuelva por un lado por otro lado solicitamos una reunión con el gerente de la caja de ahorro de nuevo eso nos ha dado hasta ahora incluso se lo planteamos propio presidente y lo más extraño en toda esta situación es que el sistema bancario panameño es una cosa en el que se ha lavado toda clase de dinero voy a mencionar del narcotráfico para que algunos se acuerden rayos montaños catrellos llenados son nombres de narcotraficantes con plata en banco en Panamá fue noticia la plata de la corrupción la lavaron en el sistema bancario panameño pero voy a mencionar algunos casos que la gente sabe perfectamente de Ebrecht New Apple Financial Pacific Panamá Panamá Paper Pandora Paper entre otros entre otros por ahí pasa plata del tráfico de armas de drogas seres humanos en fin el Suntra que su plata es legítima el sistema bancario después de que la operación de Cortizo Carrizo Melillo y yo involucro a la estrella de Panamá que fue la que tituló malintencionada y corruptamente que el cierre de las cuentas se daban porque había movimientos extraños vinculados al terrorismo a partir de ahí se cerraron todas las puertas de Tolopá eso hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy hemos salido al mercado a tratar de abrir cuenta y de eso no se aprendió hay un par de bancos privados donde también teníamos una parte de nuestros recursos prácticamente allí se ha podido disponer de lo que se tenía pero no se permitió depositar y así en eso estamos el jueves pasado hicimos una conferencia de prensa dando a conocer que la patraña montada Carrizo Cortizo Melillo hicieron presentar a la Procuraduría General de la Nación quien fue instrumentalizada una vez más un instrumento político de persecución contra Suntra y sus dirigentes un informe de la UAF donde reportaban transacciones extrañas las acciones que se hicieron en el año 21 o en el año 22 pero la reportaron enero de este año enero de este año porque frente a la denuncia de Suntra que indicó que no había procesos ni penales ni administrativos contra ellos cuando cerraron la cuenta se vieron obligados a esa tramoya y finalmente hemos mostrado con legitimidad pura y litigando nosotros y aportando las pruebas al proceso de que los recursos de Suntra son legítimos que no había forma de que esos recursos tuviesen un delito precedente es decir que vinieran producto de alguna de la actividad que dice la ley dedicada al narcotráfico al terrorismo a la proliferación de armas de prisión masiva y derrotamos eso en la fiscalía en este caso y se ordenó el archivo de este expediente y a pesar de eso a pesar de que esa maleantería se dio y a pesar que la hemos derrotado jurídicamente estamos atravesando el problema de que el sistema bancario en Panamá no quiere abrir las cuentas así entonces este es un problema que no se ha terminado de resolver y que bueno estamos esperando que se resuelva en realidad yo por ejemplo no recuerdo que alguna empresa hayan cerrado sus cuentas no recuerdo individuos a que le hayan cerrado sus cuentas pero puedo decir que gran parte de los tipos mencionados en cada uno de estos procesos incluso condenados en procesos de lo que estoy mencionando por corrupción por narcotráfico y demás a ellos no les cerran sus cuentas no solo cerraron la cuenta de Suntra sino de 17 miembros de la junta directiva de Suntra que están vegados también en el sistema bancario de que puedan abrir cuentas es decir toda una actitud toda una malintención producto de que de que Suntra junto a otras organizaciones del pueblo panameño decidieron derrotar un contrato vendepatria como no fue el contrato minero y todavía hay gente cabanica de que eso hay que volverlo a negociar y naturalmente esta es una situación que hemos resistido que seguimos resistiendo pero que obviamente lo que muestra es esa conducta delincuencial de asociación ilícita de altos funcionarios públicos para tratar de someter de la forma en que se hizo en este caso a Suntra no lo han logrado pero han producido un daño importante daño que nosotros esperamos se resarsa en los tribunales con condenas contundentes por este tipo de actuaciones pero mientras todo eso se da todavía no no logramos acceso total a nuestras cuentas como estaban y además de eso a operar de forma que opera todo el mundo te pone sus recursos ahí que sabe cómo lo vamos a ver usted decide cómo hacerlo usted decide en qué cosas puede invertir lo que no obviamente conforme en el caso nuestro a las reglas que existen dentro de nuestro estatuto que es lo que esperamos sino con forma de intervención de los bancos no te puede decir a ti si tú mueves tu plata o no si puedes moverla o no porque esa no es su regla cada quien que pone una plata en el banco lícita tener eso a poder utilizarla en el momento que sea así que yo creo que de eso de lo que se trata y seguimos trillando a ver cuándo este problema se resuelve del todo bueno gracias Saúl Méndez se nos vino el tiempo de encima pero gracias por todo lo que hemos conversado durante la mañana de hoy y que tengas buen día gracias por la oportunidad un saludo a todos y al pueblo panameño bueno nosotros propusnamos porque haya mejor vida para todos y eso depende de ti de ti que tienes el poder real el pueblo es el dueño del poder real y es quien puede conquistar mejores días para todos saludos y gracias y a la orden para una próxima ocasión gracias Saúl Méndez secretario general de SUNDRA